Si bien la medida apunta a mejorar el perfil de deuda, etcétera, etcétera, no es menos cierto que el central está alargando plata en dólares a la calle con el ánimo de que se inyecten dólares en la oferta que canalicen hacia el mercado blue. Lo llamativo al día, al momento, ahora habrá que ver cómo sigue el mercado, creo que el mercado está estudiando todo esto que ha ocurrido, lo concreto es que a este momento el dólar blue está sin variación. Esa deuda que hoy recompra Argentina, ¿con quién tiene esa deuda? ¿Con bonistas? ¿No tiene nada que ver con la deuda del FMI? Para contarle un poco a la gente. Es con los bonistas. Acá son bonos, en general son los bonos más cortos que van de acá al 2029, tengamos presente que hay bonos que van mucho más largos. Lo que hace Argentina, de alguna manera, es recomprar algo y le está diciendo, mira, yo tengo un vencimiento, pero te estoy pagando una parte de antes de ese vencimiento. Sí, es un modo de decirle, mira, tengo el dinero, ¿lo querés? Ahora, hay dos señales. Una señal que, señores, tengo el dinero. Pero punto dos, inyecta dólares en el mercado. ¿Y cuál es su mirada? Más o menos un poco la puedo desprender de lo que fue respondiendo a lo que el gobierno viene diciendo o venía sosteniendo hace algún tiempo atrás, a través de la vocera, a través del propio presidente, diciéndonos a los argentinos y a las argentinas, no hay que estar tan pendientes de lo que pase con el dólar blue. Es más o menos como decir, mire, no se preocupe, la fiebre no denota una enfermedad en sí, pero denota la presencia de un problema. Y esto es lo mismo. Yo creo que el mercado es irrelevante, todo lo que queramos, pero lo veníamos controlando bastante bien. Y de pronto pegó una acelerada tremenda. Y esa acelerada se produjo, desde mi interpretación, que puede estar equivocada desde luego, cuando cometieron, a mi modo de ver, el error de derivar los recursos, intentar derivar los recursos que traían los turistas, que trajeron los turistas, al Banco Central en lugar de dejarlos que transiten en el mercado blue. Eso hubiera calmado el mercado blue, lo hubiera mantenido en calma, y me parece que hay un error grosero. Error grosero que al día de hoy creo que se intenta reparar. Mi pronóstico es que hoy estaría bajando el blue. En los próximos días. Pero bueno, ahora los resultados. No, no, en el día de hoy mismo. En el día de hoy mismo. El mercado recibió la piña fea, ¿no? En términos que existe cuando se recibe una piña, y bueno, estoy tratando de llegar al segundo round.